El logro de la igualdad de género requiere de la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos. Muy buenos días a todas las diputadas, a todos los diputados, a mis compañeras parlamentarias, al público en general que se encuentra hoy presente y a todos aquellos que nos sigan a través de las plataformas digitales. En nuestra cultura social aún perdura la distribución social de acuerdo con nuestro sexo biológico. Es decir, los hombres son los principales proveedores del hogar y también tomadores de las decisiones políticas y públicas. Mientras que las mujeres son las responsables de las actividades domésticas. Pero esta construcción social y cultural ha tenido variaciones a través del tiempo. Actualmente las mujeres tienen una creciente participación en el mercado laboral. Tan solo del año 2021 al 2022, las mujeres crecieron aproximadamente 814 mil 287, es decir, cerca de un millón de mujeres. Sin embargo, las mujeres destinen el 67% de su tiempo a las tareas domésticas, mientras que los hombres solo el 28%. Es importante mencionar que el trabajo doméstico no remunerado generó 6.8 billones de pesos, es decir, el 26.3% del PIB nacional. Como consecuencia de esta desigualdad de condiciones, las mujeres tienen menos tiempo para su formación académica y profesional. Participan menos en la actividad política, social y también tiempo para su ocio. Además de que tienen menos participación en aquellos trabajos que requieren más tiempo y en consecuencia, pues menos ingresos. Para revertirlo, es de suma importancia una serie de acciones empezando por las legislativas. Por lo cual, mi iniciativa con proyecto de decreto consiste en reformar los artículos 5, 13, 14 y 22 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, quedando de la siguiente manera. Adicionar al artículo 5 la fracción tercera y decimotercera para quedar de la siguiente manera. Fracción tercera. Corresponsabilidad familiar. Es la distribución equilibrada de las tareas y responsabilidades domésticas, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de las personas dependientes dentro del hogar, con el fin de repartir de manera igualitaria, los tiempos de vida de las mujeres y de los hombres. Fracción décima tercera. Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Cualquier actividad relacionada con el hogar que tiene un valor dentro del mercado y es esencial para el funcionamiento de la sociedad, tal como la alimentación, la limpieza, el mantenimiento, la administración y el cuidado de las personas en situación de dependencia sin recibir algún salario o ingreso a cambio. Adicionar al artículo 13 la fracción segunda y octava para quedar de la siguiente manera. Fracción segunda. Determinar las acciones necesarias para el acceso igualitario de mujeres y hombres a los procesos productivos mediante la adopción de políticas, de acciones, de programas y proyectos que aseguren la corresponsabilidad familiar entre mujeres y hombres. Entonces, fracción octava. Reconocer al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un trabajo que produce valor económico y, en consecuencia, produce riqueza y bienestar social. Adicionar al artículo 14 la fracción octava y novena. Fracción octava. Impulsar la participación política y activa de las mujeres en el desarrollo económico del Estado, estableciendo medidas que aseguren la corresponsabilidad familiar de las mujeres y de los hombres dentro del hogar con el fin de desarrollar igualdad de condiciones. Novena. Realizar anualmente encuestas de uso de tiempo que permitan medir y cuantificar la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado entre mujeres y hombres con el fin de monitorear los avances e implementar políticas públicas en materia de corresponsabilidad familiar con el fin de lograr la igualdad de género. Por último, adicionar al artículo 22 la fracción sexta. Fracción sexta. Fomentar la corresponsabilidad familiar de todos los integrantes dentro del hogar. prestando especial atención a la educación de las niñas y de los niños. En conclusión, con esta acción se contribuye a lograr el objetivo 5 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es decir, la igualdad de género y empoderar a las mujeres para que tengan, con esto van a tener más tiempo disponible para desarrollarse en otras esferas y así mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias a todas, a todos y a todos.